¡Nutria Rodón! Con la pantoja de Cuba, ¿oíste? Cuba y Perú Rompiendo con un flow carísimo ¡Una, dos, tres! Ya es de noche arriba de la una Llama a la fortuna Come que esta noche no se ayuna Lobos que le aullan a la luna Solamente ayuna Como tú, no lo hace ninguna Ella es más caliente que la duna Cuando ella retumba Se no viene abajo la tribuna Para esa pandemia no hay vacuna Solamente ayuna Ella es la primera y no hay segunda Súbele a lo bajo y hasta abajo 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 Súbe, sube, no te Y si le subes un poquito al beat Vamos a salirnos de lo básico Que hoy no amanecí nada romántico Estamos problemáticos Vamos a 350 en automático Hasta que se incende lo normático No hay quien es lunático Colormón y corazón canático Que por ti todo late más rápido Estoy psicopático Te tengo mirando con prismático Esto de martillo existe mágico Súbele a lo bajo y hasta abajo 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 Ya llegó la que rompe el estereo Pa' igualarme no alcanza tu ego Porque soy, porque soy, porque soy, porque soy, porque soy candela Ya llegó la que rompe el estereo Arde Roma porque estoy muy serio Porque soy, porque soy bandera Yo soy fuego, fuego, yo soy fuego, fuego Yo soy fuego Carísimo Ok, queda